Suman más de 25 millones de pesos los que hasta el momento ha cobrado la delegación en Michoacán de la Secretaría del Trabajo a empresas del Estado por incumplimiento laboral. En rueda de prensa, el delegado José Nogues Saldaña informó que 2.7 millones de los recaudados por estas multas se cobraron a empresas por no afiliar a sus trabajadores al crédito Fonacot y el resto por no pagar a Guinaldo, reparto de utilidades y algunas otras omisiones. El total de las visitas que mencionaba, aproximadamente ya llevamos en suma global más de 25 millones de pesos de multas, de los cuales aproximadamente 2.7 millones corresponden a la falta de no dar el crédito a los trabajadores del crédito Fonacot, de no afiliarlos. Destacó que aunque el 90% de las empresas michoacanas se han cumplido con los lineamientos marcados por la ley, estas sanciones han sido aplicadas en 1.584 visitas realizadas a empresas en lo que va del año. Para Coasar TV, Sandra Saenz.